¿Qué ha significado para ustedes este viaje? Lo segundo que quisiéramos preguntarles es ¿qué enseñanzas deja este esfuerzo por llevar a las víctimas a La Habana y cómo sienten ustedes que esas enseñanzas se pueden transmitir a la sociedad colombiana para que se involucre más en el proceso de paz y sabemos que en un futuro va a haber un proceso de refrendación. Cualquiera que él sea y sentimos todos que somos responsables en ambientar este momento. Y por último, le hemos preguntado también a todas las víctimas ¿con qué perspectiva vuelven de ese viaje a La Habana? Entonces esas serían como las tres preguntas generales, dando libertad pues para que ustedes se refieran a otros temas, pero entonces en el orden que estamos en la mesa yo voy a dar la palabra y con estas preguntas muy generales nos quedamos escuchándolas y escuchándolas. La segunda es sobre las enseñanzas. Hacemos tres rondas, es lo que estoy proponiendo, una primera ronda de presentación. Exacto, bueno, adelante. ¿Ese sirve o te pasa? Sí, no, sí. Pero no sé si es así, está bien que lo saquemos de ahí. Bueno, buenas noches. Yo soy Marisol Garzón, hermana de Jaime Garzón, asesinado el 13 de agosto de 1999 y viajé con la segunda delegación. Buenas noches, mi nombre es Alberto Tarache de la cuarta delegación, fui reclutado a los 13 años por las autodefensas, a los dos reclutado y obligado de cierta forma porque la guerrilla buscó asesinarme, me declaró objetivo militar, pues ya más adelante les contaré la historia, pero pues fui a La Habana, digamos, como víctima de reclutamiento ilegal de menores. Buenas tardes, para mí es un honor estar acá compartiendo para mis personas que son héroes, mi nombre es Danelia Cardona, yo soy médico-psiquiatra y hago parte del equipo de acompañamiento psicosocial a las delegaciones que viajan a La Habana. Buenas noches para todos, yo soy Aida Bella, fui víctima de los paramilitares, me dispararon con un rocket en la autopista de Bogotá, me salvé de milagro, ya había enterrado más de mil de mis compañeros de la Unión Patriótica, salí al exilio de 17 años, 6 meses, 4 días, regresé y ayer nomás estuve defendiendo gente que está amenazada en el tamarindo en el Atlántico. Muchas gracias. Muy buenas tardes para todos y todas, yo soy Wilfrido Landa Caicedo, afrocolombiano del sur del Pacífico, declarado objetivo militar por la FARC el 29 de febrero de… enero, perdón, del 2013 y posteriormente desplazado el 30 de ese mismo mes del mismo año, en este momento radicado en Bogotá y no nos consideramos víctimas sino sobrevivientes. Bueno, pues para mí el haber estado en La Habana fue una experiencia muy significativa, aunque pues también un poco difícil. Si no estoy mal, cuando viajamos la segunda delegación se comenzaron a incluir personas que no necesariamente eran víctimas de las FARC, sino personas que fuimos víctimas del Estado, de los paramilitares y al regreso la presión, que existió y las críticas fueron bastante fuertes y no lo digo solo por mí, sino por otras personas también que viajamos en las mismas condiciones. Aún en medio de que la justicia en este país prácticamente no existe, es lenta, no responde, por ejemplo en el caso de Jaime después de 15 años, a tener a nadie condenado, a que se desviaron las investigaciones, a que cada año promete la Fiscalía muchas cosas muy interesantes, pero luego se olvida y no vuelve a pasar nada. Aún en medio de eso, para mí, el haber podido sentarme frente al gobierno y concretamente frente a los militares y más específicamente frente al general Jorge Enrique Mora Rangel, fue muy significativo y poderle decir, él que no quiso escuchar a mi hermano, el que no quiso recibirlo, para poder hablar y ver qué diferencias había y en qué sentía que Jaime estaba errando o equivocándose, según él, pues fue también muy importante el poderle decir en la cara que Jaime no era guerrillero porque no lo fue, que Jaime lo único que hizo fue trabajar y luchar por este país. Y el hecho también de que las víctimas ya seamos incluidas, ya seamos reconocidas en uno de los encuentros que hemos seguido teniendo como víctimas después de que cada delegación llega, decíamos y hacíamos esa reflexión, las víctimas antes no éramos ni siquiera nombradas, casi que no existíamos, existíamos para que nos victimizaran, pero no para escucharnos y para que nosotros mismos tuviéramos nuestra propia voz. Entonces es muy significativo el saber que uno tiene una responsabilidad al saber que entre 6 millones de personas lo han escogido a uno, también es muy importante, tenemos una responsabilidad muy grande. Hoy estoy aquí porque creo que en este país hay que recordarle a la gente que todos hemos sido víctimas, no solamente nosotros, nosotros tuvimos que poner nuestros muertos, nuestros desaparecidos, las mujeres que han sido violadas, su propio cuerpo, bueno tantas personas, como nos contaba el compañero, esos niños que fueron a dar la guerra, tanto de un lado como del otro, todos hemos tenido, pero todos los colombianos en general hemos tenido que poner pues tantos años de sufrimiento, de pobreza, de angustia, de saber que hemos estado en ese negocio de la guerra, porque no es otra cosa, la guerra se fue convirtiendo en un negocio y pues es mejor mantener ese tipo de negocios que cambiar la realidad y que podamos vivir en un país en paz. Entonces siento que marcó mi vida, que le respondí a Jaime con una tarea que debía tener y era ir a decir lo que sentía y lo que pensaba y dejarlo allá muy claro, pero también el saber que tenemos como víctimas una responsabilidad inmensa de seguir haciendo camino. Jaime en una de las entrevistas decía que la paz tiene un horizonte muy largo y creo que es muy largo y a eso nos tenemos que preparar, el posconflicto va a ser bastante largo creo yo, quién sabe si nosotros alcancemos a ver todo eso que necesitamos y quisiéramos ver ya, eso no se hace ya, eso requiere de un camino, pero necesita de la fe de cada uno de nosotros, de creer que es posible y de cada uno que aporte su grano de harina. Bueno con relación al viaje, en primer lugar nosotros no escogimos ir allá, pues nos escogieron que fue una responsabilidad grande, pues nosotros nos avisaron, en mi caso personal me avisaron dos días antes de la salida, de que me habían seleccionado para ir a La Habana a contar mi experiencia, que de cierta forma la experiencia es personal, pero refleja digamos la situación de muchas víctimas, pues en mi caso yo sé que en el conflicto hay muchos niños, pues la guerrilla, tanto en la guerrilla como paramilitares, Bacrín, en todos los grupos hay menores, pues ellos no reconocen el reclutamiento, pero pues al final del encuentro ellos nos decían que de cierta forma toca buscar una alternativa para desvincular los menores de edad, porque son niños que no tienen que estar allá, fue una responsabilidad grande y todavía yo creo que con más veras, después de que uno llega allá, en el momento de la salida pues tiene uno como el peso, como la responsabilidad de que por qué no escogieron otra persona, pues desafortunadamente pues uno le toca hacer como, yo creo que vamos a hacer parte de la historia, yo confío de que vamos a llegar a algún acuerdo de paz, porque pues yo llevo, tengo 28 años desde que nací, nací en medio de un conflicto en un pueblo pobre donde es disputado por los paramilitares y por la guerrilla, entonces yo quiero que acabe este conflicto, yo creo que todos los que estamos acá desde la mayoría son muy jóvenes, entonces desde que nacieron están metidos de cierta forma de manera indirecta, todos somos víctimas como decía la compañera, no necesariamente es el que está ahí metido. Al regreso, ¿qué ha significado? Pues al regreso ha sido una responsabilidad más grande todavía, ha sido duro porque pues nosotros no escogimos ser víctimas, para los medios, para las personas del común muchas veces nos juzgan, que ha sido duro, o sea es más triste digamos cuando las mismas víctimas, mismos compañeros nos han juzgado, como decía nosotros no escogimos ser víctimas, tampoco escogimos ir en representación o ir a contar nuestra experiencia allá, pero nosotros asumimos esa responsabilidad porque creemos que tenemos que salir de este conflicto, o sea no podemos seguir aportando muertos, seguir aportando niños más para que se conviertan en carnes de cañón en la guerra, entonces es una responsabilidad no sólo de nosotros sino de cada uno de los colombianos, como decía al inicio en la presentación, yo creo que la parte de odio y reconciliación es importante porque allá están negociando el gobierno y la FARC, perfectamente ellos firman un acuerdo, entregan las armas, pero si entre los colombianos no somos capaces de perdonar y empezar a reconciliarnos, perfectamente entramos en una guerra civil entre nosotros mismos, entonces por eso es importante la reconciliación, no es fácil perdonar porque se han hecho mucho daño, pero pues yo creo que si no perdonamos es preferible perdonar a seguir con un conflicto, a seguir poniendo muertos, en este momento los muertos los han puesto algunos familiares de nosotros, el día de mañana puede ser cualquiera de ustedes o cualquiera de las personas que no conocemos, todos estamos metidos de manera indirecta en este conflicto. Gracias. Bueno, digamos que para mí ha sido una perspectiva diferente porque voy en una calidad profesional, pero también pues como persona humana uno no sale digamos indemne a lo que es el hecho de lo que está ocurriendo en La Habana, para mí ha significado primero conocer a un grupo de personas maravillosas, unas personas admirables, valientes, con un talante impresionante que a pesar de su dolor son capaces de ir y enfrentar a sus victimarios y dirigirse a ellos de una manera respetuosa de tratarlos con dignidad, algo que todos debemos aprender. Segundo es ser parte, o sea ser poder parte, ser testigo de lo que es una cita histórica para el país y para cada una de estas personas, acompañarlos en lo que significa este evento en la vida de cada uno de ellos, es también algo que pues que impacta, que enriquece, que cuestiona y que sin duda alguna transforma. Como lo ha dicho Marisol, como lo ha dicho José Alberto, pienso que la lección, o digamos de lo que más ha significado para mí es darme cuenta también que sin duda alguna las víctimas somos todos, porque una de las grandes consecuencias que nos ha dejado este conflicto es un anclaje en unas orillas ideológicas opuestas y una dificultad para poder navegar los grises que son necesarios para poder llegar a por lo menos construir la reconciliación, o sea la reconciliación es algo que todos necesitamos en el corazón para poder construir la paz. Muchas gracias, sí igualmente yo viajé en el tercer grupo de víctimas y allí había de todo, desde ganaderas, periodistas, indígenas, también niñas de 18 años que habían visto masacres desde los tres años, rodar las cabezas de sus amigos cuando jugaban fútbol con ellas, mujeres jóvenes que fueron agredidas en sus cuerpos, gobernador del Meta y el general Mendieta. Y yo creo que cada vez que nos reunimos un grupo de víctimas es distinta a la percepción, pero igualmente dolorosa. Yo lamento realmente que los testimonios que yo escuché no los hubiera escuchado el país en transmisión directa, porque hubo momentos en los cuales la sala estaba en choque. Eran tan duros, tan complejos, sobre todo escuchar jóvenes que han sufrido tanto, pero también, yo tal vez soy la más vieja de este grupo, y yo no sé si de todos los grupos. Yo también nací en la época de las violencias, en un pueblo liberal asediado por la violencia conservadora. Entonces me tocó los últimos coletazos de esa violencia de un siglo entre los liberales y los conservadores dando ese plomo. En mi pueblo habían sacos de arena esperando una invasión todo el tiempo. Y las guerras vienen de hace 200 años, cuando empezaron a pelear los centralistas contra los federalistas en 1812, un siglo donde se avalan los liberales y los conservadores. Y luego a nosotros nos toca la violencia que se deriva de la muerte de Jorge Léser Gaitán, que es la que estamos viviendo en últimas. Y todas las violencias son terriblemente dolorosas. Yo creo que en todas nuestras casas y en todas nuestras familias hay historias de las guerras, no de esta, de las guerras. Y creo que si hay algo que significó el viaje en La Habana, es la esperanza de que sea la última guerra que le toque a los colombianos. De que nuestros nietos, porque ya a nuestros hijos les tocó vivir. Yo tengo nieta, una nieta de 18 años y me descuido, tengo bisnietos. Y ella ya tiene todos los cuentos de la guerra. Yo aspiro a que los hijos de ella, pues no tengan historias de esa guerra, sino que tengan historias de la paz. Y yo creo que la gran significación también es estar con todos los que han hecho parte de esa guerra. Pero yo creo que ahí falta. En esa mesa de La Habana falta. Por ejemplo, yo creo que debían estar los empresarios, que pagaron la muerte de mucha gente de la Unión Patriótica, sobre todo en Urabá. Yo creo que nunca se habla de los que financiaron la guerra. Y los que financiaron la guerra son muchos. Y los que pagaron para que hubiese reclutamiento de jóvenes, también son muchos. Y ahí, de todas maneras, está el Estado, que fue para nosotros el victimario. Yo muchas veces he dicho que siento que la inmensa mayoría de los militantes de la Unión Patriótica fueron fusilados. Y fueron víctimas del terrorismo de Estado. Y entonces el significado de ese viaje es casi que ir a decir al gobierno, porque como dice Marisol, ahí están nuestros victimarios. Es que el gobierno hizo parte de esta guerra, y en una forma de misericordia, y además utilizando el presupuesto nacional. Y nos fusiló y nos mató. Y yo creo que eso del podernos decir las verdades con tranquilidad, con reposo, decir esto ha pasado, pero la gran enseñanza para mí de esa reunión, bueno, ya vendrán las enseñanzas en el otro punto, yo creo que este viaje a La Habana, en lo personal, ha significado un privilegio, y es un privilegio de poder hacer parte de la nueva historia del país, de poder entender y poder perdonar. Creo que ha sido un momento de poder sacar la rabia que llevamos dentro, y poder entender el conflicto que existe en el país. Por eso digo que ha sido un privilegio hacer parte de la nueva historia de Colombia, porque lo que se está haciendo en La Habana es realmente la nueva historia del país. Y creo que en el contexto del pueblo colombiano, lo fundamental es poder entender y poder perdonar, o sea, tener la capacidad para poder perdonar. Y me refiero a perdonar el dolor que esta gente que está sentada en La Habana nos ha causado a todos los colombianos. Ese es el momento de la historia que tenemos que construir. Y digo yo, he vuelto a, he tenido el privilegio de volver a renacer, de volver a revivir. El poder estar frente a los victimarios y poder expresar todo el dolor que Colombia siente, todo el dolor que Colombia ha sufrido todos estos años. Y me refiero al pueblo afro, en el Pacífico. Hemos sido los más golpeados de este país. Y creo que fue la oportunidad para poder expresarle a la cara, mirar a la cara a esta gente y poder expresar todo el dolor que sentimos. Y también tener el valor de poder decirle que estamos dispuestos a perdonar, pero que queremos perdonar con una esperanza para el país. Y que esa esperanza se tiene que dar en esa mesa. O sea, creo que para mí eso fue, eso es lo que ha significado. Poder tener la oportunidad de expresar todo el sentimiento que sentimos los colombianos. Ese ha sido, digamos, la oportunidad para poder poder expresar toda la rabia, todo el sentimiento que hemos sufrido. Ese ha sido mi, mi, digamos, mi gran, mi gran significado pues en este, en este viaje a La Habana. hemos preguntado también por las enseñanzas y por los retos. Bueno, yo creo que hablar de enseñanzas, todos los días estamos rescatando lo que allá aprendimos. yo siento que por un lado la historia y de acuerdo a la edad que cada uno tenemos nos ha enseñado algo. Ustedes y nosotros lo único que nos diferencia es que nosotros hemos puesto como lo he dicho un muerto y hemos puesto o muchos muertos como decía Aida. hemos puesto muchas cosas pero todos nos tiene que doler. El asunto es que entendamos todos que este es un dolor de todos no solo el de cada uno de nosotros. La guerra no ha diferenciado nada. Sumerse ahora hacia una lista y cada uno tenemos una lista de y yo también pensaba en algún momento acá nos hemos sentado con señores de Strato 55 pero también con compañeros muy humildes y sencillos y con compañeros indígenas y en fin y aquí nos volvimos iguales porque el dolor nos aunó y porque el dolor nos está llevando a decir es la única manera de poder construir un país distinto que nos sentemos y hablemos y dialoguemos y pongamos sobre la mesa las preocupaciones las inquietudes las diferencias porque no hay otro camino o si no seguimos matándonos y seguimos prestándonos para que el negocio de la guerra prevalezca y no puede ser así. Entonces enseñanzas las he tenido toda la vida yo tengo 52 años y toda la vida he tenido enseñanzas de lo que tuve que vivir de lo que tuve que aprender de toda esa historia que hemos vivido como colombianos pero más aún en mis últimos 15 años después del asesinato de Jaime el sentir que cada día más yo creo que ninguna muerte ni ninguna desaparición vale la pena pero el sentir que estaría aquí y allá en La Habana lo sentía allá yo yo decía él debía estar acá sentado negociando también con sus propuestas con lo que él hacía lo hizo y lo comenzó a hacer desde incluso desde sus sus invitaciones en su apartamento cuando invitaba a los enemigos y al son de su comida y de su trago los enemigos se sentaban a plantear que era lo que los hacía enemigos yo creo que la enseñanza es que es posible sentarnos yo allá veía hablar que yo creo que nunca uno se hubiera imaginado estar viendo a Iván Márquez hablando con el general Mor yo en la vida me hubiera imaginado eso pero lástima que allá uno no podía tener ni y me parece muy sabio también ni cámara en el sitio donde nos reunimos uno no debía tener nada de eso pero casi que la foto quedó en la memoria de cada uno de nosotros y uno dice increíble pero es así y es la única manera ellos por ejemplo uno habla uno tiene derecho a 15 minutos y ellos no pueden decir nada o sea ellos escuchan lo que uno les diga y ellos solo toman nota porque allá no hay otra manera de poder ni grabar ni nada de esas cosas que también de acuerdo a lo que su merced nos decía ahora que interesante yo también pensaba que bueno que la gente oyera y viera esto que está sucediendo acá pero también hasta dónde estamos preparados para eso si solo con ir y volver ya lo cogen a uno y trapean con uno y dicen que lo poquito decía Giné en estos días era que habían dicho que ella era una perra por ejemplo después de todo lo que ha sufrido y de lo que ha vivido y que seguimos sufriendo porque eso no es fácil asumir las cosas no son tan fáciles entonces creo que la enseñanza es que esta es la única manera de poder construir si todos nos sentamos si les decimos a esos que han hecho negocio con la guerra que no vamos a prestarnos para sus negocios que vamos a comenzar a construir juntos y que a los jóvenes y a los niños les tenemos que decir que hay que respetar las diferencias y aquí traigo a colación es el momento en que Jaime estando en la presidencia asesorando al presidente Gaviria ayuda como abogado en la traducción no porque él supiera Guayú pero sí de la constitución del 91 y en ese artículo 12 que habla de desapariciones forzadas y de torturas y penas crueles los indígenas Guayú dicen nadie podrá pasar por encima de su corazón a nadie ni hacerle mal en su persona aunque piense y diga diferente respetarnos así nos cueste mucho respetar la diferencia y acompañarnos entonces creo que la enseñanza es como ya lo decía el compañero es para mí también fue un privilegio poder estar allá uno allá no va a pasear uno allá va porque incluso la experiencia que uno va viviendo es cuando nos congregan acá que creo que también es muy sabio gracias a Dios que esté la conferencia episcopal que esté la universidad nacional del centro de pensamiento que no son unos pintados en la pared imagínese nada menos que el centro de pensamiento de la universidad nacional y que esté Naciones Unidas que también garantizan también que todo esté que sea organizado y que uno allá lo tratan muy bien gracias a Dios entonces creo que y que Cuba sea un país el país donde se está haciendo también me parece muy interesante ellos han sido muy especiales y creo que vale la pena continuar pidiéndole a la gente comprensión pero que también esto sea una enseñanza para nosotros lo decía también aquí el compañero si allá se firma la paz y aquí seguimos criticándonos despotricando humillándonos maltratándonos nada sacamos creo que hay que dar el paso pasar la página y decir somos capaces de superar esto que nos ha correspondido vivir para poder darle a los hijos de sus hijos una Colombia distinta pues en general yo creo que la enseñanza muy similar de cierta forma personalmente yo veía digamos las víctimas que había unas víctimas de acá otras víctimas de allí finalmente después de compartir con todos uno con la compañera indígena con la compañera que es víctima de violencia sexual con la compañera que le masacraron los hijos los paramilitares con los compañeros que la guerrilla le asesinó toda su familia con los compañeros que el mismo gobierno les ha vulnerado les ha acogido sus hijos para falsos positivos todos tenemos algo en común todos somos víctimas ahí no en ese momento no son víctimas de aquí de allá todos nos unimos en La Habana fue ese grupo muy unido siempre y una vez volvimos de allá con los grupos que fueron anteriormente igual o sea todos nos identificamos entonces es una enseñanza bonita que independiente del color de la religión del grupo étnico todos somos colombianos al fin y al cabo que es lo mas triste que estamos negociando un conflicto entre colombianos es triste mi enseñanza es la unidad como digo yo si creo que vamos por buen camino como decía la compañera no es fácil y pues uno no se imaginaba un general reunido directamente con un comandante guerrillero al fin y al cabo ellos han sido militares han sido combatientes independientes del lado que están allá pero si llevan todos estos años y se han dado cuenta que a través de las armas no ha sido posible lograr no se ha logrado nada yo duré cuatro años combatiendo las mismas autodefensas de pequeños desde los 13 años a los 17 y no logré nada cuando salí de allá me di cuenta que todo era un engaño yo era pequeño muy manipulado de cierta forma cuando llegué acá que ya me di cuenta que existen otras alternativas y que en realidad ese conflicto es un negocio donde solo ganan los comandantes ganan los empresarios ganan los que tienen poder nosotros simplemente nos colocan ahí de carne de cañón entonces creo que vamos por buen camino y pues esperamos que esa mesa no se levante hasta que se firme algún acuerdo yo creo que que esas personas que tengo al lado no se dan cuenta de las enseñanzas que nos dejan a los que tenemos el privilegio de acompañarlos y de ser digamos testigos de esta cita histórica y por eso es una lástima que no se pueda ver ni se pueda escuchar lo que allá ocurre porque sin duda alguna de las enseñanzas que a mí me ha dejado estos viades a la Habana me los han dado ellos al verlos ser capaces de dejar su dolor de lado y de hacer unas propuestas para la paz de exigirle a la mesa la no repetición para que ninguno de ustedes ni de nosotros sufran lo que ellos han vivido eso es una entrega heroica eso es una entrega generosa que todos debemos admirar agradecer y ojalá aprender un poquito también he tenido la oportunidad de conocer a casi todos que han sido almas grandes almas que están dispuestos no sólo a apostarlo todo por la paz sino a buscar la reconciliación a desarmar sus corazones a perdonar incondicionalmente que uno ve que es el perdón que verdaderamente libera el corazón esa acogida como ellos ustedes han escuchado esa acogida que ellos hacen de la historia de cada uno acogen incondicionalmente lo que el otro está contando lo acogen con cariño y eso hace que ellos empiecen a cuidar de la historia y de la vida o de la persona del otro como decía Marisol entonces estas son las enseñanzas que gracias a ellos yo he podido digamos traer de la Habana y seguramente que la medida que pase el tiempo pues todas estas impresiones y experiencias se irán decantando cada vez más en el corazón pero realmente es un acto humanitario digno de admirar y nos lo dan estas personas que van allá y hacen con una generosidad con un heroísmo con una valentía un trabajo por cada uno de nosotros gracias sí bueno yo creo que las víctimas todas no hubo ninguno en el grupo en que participé que no pidiera la paz y no pusiera su dolor al servicio de la paz yo creo que esto es un acto grandísimo de toda la gente de todas las víctimas porque pues nosotros hacemos parte de los que consideramos que todos son víctimas hay algunos que dicen que las víctimas del estado no tenemos no somos víctimas o no sé cómo nos catalogan es rarísimo la impresión que tienen cuando es el mayor victimario poco más o menos el porcentaje 70-30 70 el estado que además alimentó a los paramilitares porque eso hay que hacerlo así era la sexta división y así fue y no lo decimos nosotros los que sufrimos sino los que fueron los jefes de los victimarios cuando se les escucha cuando se oye cuando además presentan pruebas eso es muy complicado pero además otra enseñanza a mí me parece que es la petición de las víctimas que tiene gente desaparecida para que les digan dónde están me acuerdo de la niña la más jovencita de mi delegación su tío fue asesinado y él tenía una bebé de cuatro meses su mujer había muerto y se la llevaron se la llevaron y ella pedía ayúdenme en la buscar ella debe tener decía 13 años pero dónde está y ese es un llamado realmente muy fuerte no decirle al estado bueno dónde dónde está qué le hicieron por dios pero también yo pienso que hay algo muy creador dentro de todos los grupos y es una creación colectiva en función de que todo lo que haya que hacer por la paz lo vamos a hacer porque es necesario porque no solamente porque tener que vivir y compartir el territorio sino es que hay que compartir las cosas súper buenas que tenemos en este país y la otra enseñanza yo creo que en medio de todos los testimonios salen los grandes problemas del país el problema de la tierra el problema de los campesinos que tienen que cultivar la coca el problema de todo el señalamiento y la macartización de que son objeto los campesinos cocaleros y entonces los vuelven los malos del paseo cuando son las víctimas por excelencia y esto hace prever que la paz tiene que estar acompañada con cosas muy distintas y diferentes que es la justicia social no podemos yo creo que no hay paz más triste que una paz con hambre y entonces ahí saltan por ejemplo el problema de los campesinos pero también el problema de las ciudades pero también el problema de los indígenas pero también el problema de todo lo que ha pasado en este país ahí salta las delegaciones yo creo que que nos han hecho sentir como la violencia en el campo es más fuerte pero que también hay violencia en la ciudad que a Jaime lo mataron en Bogotá que muchos de la gente lo mataron en el aeropuerto al Dorado es decir que el reflejo de la guerra está en todas partes en absolutamente todas y que esas experiencias tan terribles que ha tenido toda la ciudadanía pues tienen que converger en un momento en sí todas esas cosas que se hablan de la reconciliación pero como decíamos nosotros necesitamos la verdad todas las víctimas la gran enseñanza es que todas pedimos la verdad nosotros como Unión Patriótica necesitamos saber quiénes fueron quiénes diseñaron todos los operativos como el baile rojo el golpe de gracia la operación retorno quiénes porque un genocidio como el que se le dio a la Unión Patriótica nunca pudo haberse cometido si no es con ayuda de la institución y los genocidios no son espontáneos los genocidios son programados y programan todo la impunidad programa cómo no los van a castigar programan absolutamente el más mínimo detalle hasta el servicio de los medios de comunicación como por ejemplo cuando mataron a Verdardo Jaramillo ocho días antes el que era el ministro de gobierno Lemus Simons dijo que era el vocero de la insurgencia y a los ocho días lo asesinaron es decir hay una serie de cosas que en medio de todos los relatos van saliendo y esos grandes problemas nacionales son los que se tienen que solucionar no en los acuerdos porque los acuerdos son el inicio me parece de la gran solución a los inmensos problemas de carácter social que vivimos y yo creo que en eso todas las víctimas estamos sintonizadas pedimos la verdad pedimos la justicia pero también pedimos la reparación integral y la reparación integral no para nosotros como víctimas la reparación integral para todo el país bueno la compañera ha tocado temas y es uno de los temas argido es el tema de la tenencia de la tierra ese tema debe dársele la mayor trascendencia porque realmente hablamos de 7 millones de desplazados en en el país y me pregunto yo esos desplazados de donde vienen esos desplazados son campesinos son indígenas son afros que vienen de un de un territorio y en el territorio donde necesariamente tienen que hacer la vida creo que ese ese punto es es fundamental en la mesa diálogo y creo que esa es una de las enseñanzas que no sólo la la tuve o la tengo sino que esa enseñanza debe debe ser una una reflexión para para todo todo Colombia todo el país el otro punto que toca es la justicia social porque la justicia social va va ligada a la tenencia de la tierra y nosotros señalamos en 7 millones de desplazados a veces por la la indiferencia del gobierno en los espacios en los territorios donde realmente no llega el gobierno el gobierno nacional y esa justicia social tiene que estar ligada al tema territorial el otro punto que que yo quiero resaltar y es como la enseñanza personal es que el gobierno tiene que estar dispuesto a a jugársela o sea a sentarse con todos los actores no únicamente la FARC aquí estamos hablando de paramilitares águilas negras como se quieran llamar estamos hablando de las llamadas BACRIN porque en ese sentido es donde nosotros queremos apuntar apuntar a la conformación de la paz porque es que no queremos una paz a media nosotros las cuatro delegaciones que hemos pasado por la Habana hemos exigido al gobierno nacional y al secretariado de la FARC no levantarse de la mesa necesitamos unos compromisos contundentes y precisos desde la Habana pero también tenemos que estar dispuestos a que el gobierno tiene que entrar en negociaciones en conversaciones con estos otros grupos que tenemos en Colombia porque como digo no queremos una paja media y la paja media hablo es de solo sentarme con un grupo y entonces que vamos a hacer con los demás esa es la gran enseñanza que traigo desde la Habana por último hemos querido preguntarles con qué perspectiva se llega de estos viajes de las delegaciones a la Habana es una pregunta por los retos al movimiento de víctimas y también a la sociedad entera bueno yo creo que los retos son muchos si están todos los días los retos están por un lado el que sigamos reflexionando conversando tertuliando sobre qué paz es la que estamos entendiendo que debe haber si nosotros creemos que paz es que podamos sacar el carro para irnos por las carreteras eso es muy romántico y eso no es la paz pero si entendemos también que la paz es fruto de justicia entonces tenemos que trabajar porque haya justicia y justicia entendida como igualdad como que todo el mundo tenga derecho a ejercer sus derechos y a responder por sus deberes es en esa medida ¿cierto? si nosotros nos venden solo una paz o esa paz interior que debe haber pues sí claro la debemos tener pero no quedarme ahí yo yo con yo porque o si no muy grave también entonces creo que es generar discusiones charlas a veces hablamos dice mi hermano mayor bagradas bobadas perdemos el tiempo en cosas que no y de pronto podemos poner estos temas en espacios muy sencillos para que comencemos entre todos a ver a entretejer qué es lo que tenemos que hacer entonces ahí hay un reto muy importante permanente todos los días no para decir así tiene que ser y aquí en esta lápida vamos a grabarlo sino que todos los días y desde cada uno una cosa muy linda es que con cada uno de los compañeros nos podemos mirar a los ojos los victimarios no son capaces de mirarnos a los ojos nos tuvieron que mostrar armas porque la cobardía es tan grande que lo único que los hace poderosos es eso no otra cosa y entre nosotros sí nos acompañamos y entre los colombianos nos tenemos que seguir acompañando y acompañando para construir un mejor país y un país real un país concreto un país con valores un país responsable un país donde dejemos de hacer esa política que lo único que hace es beneficiar a unos y no a otros un país con justicia no donde nos sigan tomando del pelo un país donde de verdad mire todo lo que la reacción que ha habido respecto a estos indígenas que decidieron que los guerrilleros merecen 60 años y los que son menores de edad se tienen que esperar un ratico mientras son mayores de edad para que les digan que él les va pierna arriba decía mi mamá y mientras tanto nosotros llevamos 15 años esperando que que hace poquito me llamó Julito Sánchez a ver qué opinaba de que Plaza Sacevedo dijo que no que él no tenía nada que ver con el asesinato de Jaime ¿quién dijo? entonces seguimos en esas y los medios siguen replicando eso ¿cierto? entonces creo que ahí hay otro reto y es que nosotros también busquemos la verdad nosotros en muchos espacios lo decimos queremos la verdad no la verdad que nos han vendido no la verdad que nos fabricaron lo decía su merced hace un rato no la verdad que nos han ido fabricando porque fabrican todo claro tienen claro que a veces unas verdades como muy muy charras nos creen un poquito medio brutos entonces María Royave vio el motociclista que le disparó a Jaime a 100 metros y desde un tercer piso a las 5 y 45 de la mañana la señora tenía ojo biónico en una moto de alto cilindra entonces creo que nosotros necesitamos la verdad nos da nos da paz a nosotros también y hay que ser capaces y valientes de decirla y también de aceptarla eso requiere pero también el reto es que sigamos buscando todos los medios posibles porque la gente entienda que esto lo construimos todos y ya lo decía también el compañero no es solo sentarse con las Farc el hecho de que ya estemos yendo víctimas del Estado es decirles mire no solamente son porque también comenzamos estilo el chapulín síganme los buenos los buenos los malos y acá entonces los unos eran santos y los otros una partida de pecadores y yo creo que todos y ya con las estadísticas que nos daban entendemos que el Estado ha cometido muchísimos errores y que las Fuerzas Armadas también han cometido muchísimos errores y que solamente la existencia de los paramilitares ha sido el error más grande que han podido tener y que siguen existiendo porque es que no no es que fue no podemos hablar en pasado sigue habiendo lamentablemente muchas de esas cosas muy graves entonces necesitamos coherencia ese es otro reto ser coherentes porque si vamos a pedir ayuda a otros países para patrocinar el postconflicto pero acá seguimos teniendo falsos positivos y seguimos teniendo muy complicado ¿no es cierto? cada alguien tiene que ponerle orden también entonces yo siento que mi lista de retos es infinita que todos los días vamos poniéndonos retos pero que los más cercanos es que con las personas con las que compartimos todos los días entendamos que es necesario tener comportamientos actitudes apuestas diferentes a las que hemos tenido y que no la tenemos que jugar porque no hay otro camino la perspectiva pues si antes de ir a La Habana era un compromiso personal de luchar por los menores de edad por buscar esa forma de que ellos salgan de allá buscar esa forma de que el Estado les restablezca los derechos yo le decía en su momento de intervención como estaba tanto el gobierno como la FARC yo le decía desde antes de ingresar el grupo armado obligado ya tenía mis derechos vulnerados el Estado me los había vulnerado porque yo a los 12 años me tocaba trabajar para sostenerme el Estado no brindó esas garantías yo trabajaba de mecánico a los 12 años reparando motos en un pueblo que no había orden el gobierno no llegaba allá un pueblo que se los disputaba paramilitares y guerrilleros por mi trabajo de ser mecánico de un momento a otro la guerrilla me dijo no usted es un paramilitar usted le arregle las motos usted lo vamos a matar pero como así si yo soy mecánico yo arreglo la moto acá al señor a las otras señoras yo no conozco a nadie es mi trabajo es la única forma que tengo de sobrevivir perfectamente voy a decir lo mismo los paramilitares me dicen usted es guerrillero entonces lo vamos a matar entonces son cosas uno no escoge ser víctima como lo he dicho anteriormente desafortunadamente y ha sido duro digamos por el cuestionamiento como lo decía anteriormente de las personas que nos dicen que nosotros somos títeres del gobierno que nos prestamos para el circo de La Habana yo personalmente no me considero ni títeres ni siento que me presto para eso porque yo si yo fui allá es porque yo yo creo yo tenía que decirle unas cosas tanto al gobierno como a la FARC decirle ustedes están vulnerando mis derechos si ustedes le están vulnerando los derechos a miles de niños ustedes son los que tienen que lograr un acuerdo para que esos niños salgan y se les recebezcan los derechos decía la doctora Aida si con hambre pueda caiga paz pero si seguimos con hambre desafortunadamente en el campo hay muchos niños los mismos papás los terminan entregando al grupo porque es que los niños no tienen que comer el papá si desayuna no almuerza y él pasa al grupo y le dice mire yo le voy a regalar las tres comidas el papá dice pues mi hijo pues a lo menos que tenga que comer y eso lo termina involucrando en la guerra porque es que el conflicto el conflicto está aquí en la ciudad el conflicto está en el campo el conflicto está en todo lado el conflicto no mía ni estratos ni nada entonces la perspectiva es seguir trabajando si antes venía trabajando por restablecer los derechos del niño buscar como poner ese granito de arena que todos debemos poner pues ahora el compromiso va a ser doble y pues yo creo que yo creo que si todos los colombianos nos unimos y todos luchamos hacia el mismo lado porque es que estamos en un país muy polarizado desafortunadamente mientras los unos están buscando la paz los otros están aquí como dando el codillo haciendo algo para que eso no buscando para que las cosas se caigan entonces es un poco difícil así pero pues yo creo que somos más los colombianos que queremos la paz que los que están en contra de que se firme un acuerdo para lograr que nuestros hermanos nuestros hijos y nosotros mismos en algún momento podamos vivir en paz yo tengo hermanos tengo primos pequeños y es triste digamos que ellos o sea ese conflicto es triste saber que ellos en cualquier momento están en riesgo de que el mismo grupo se los lleve que cumplan los 18 que tienen que ir a prestar un servicio militar que es obligatorio de cierta forma ahí mismo lo están involucrando es un conflicto que involucra a la gente de manera directa desde el mismo estado entonces yo creo que somos más los que queremos la paz que los que no la quieren bueno yo pienso que los retos que se vienen son grandes Colombia es un país maravilloso está compuesto de seres humanos maravillosos pero nosotros no podemos desconocer que en su reciente historia es un país que lleva 50 años en guerra y que los costos de esa guerra para todos los sectores de la sociedad han sido altísimos pienso como profesional de salud mental todos los efectos que ha tenido la guerra en la salud mental de tantos colombianos el lenguaje tan violento que nosotros manejamos en los medios de comunicación los unos con los otros o sea esa violencia que para nosotros es tan común es parte de un efecto de un conflicto de tantos años entonces la construcción de la reconciliación de la paz tiene que incluir una mirada a esa historia y qué vamos a hacer con los costos y los efectos de ese conflicto porque hay dolor en el corazón de todos porque hay rabias porque ha habido mucha injusticia cómo vamos a ayudar a que las personas puedan también reparar eso sanar sus corazones pienso que tenemos que desarmarnos desarmar nuestros corazones desarmar el lenguaje y realmente empezar a tener unas actitudes que vayan construyendo esa reconciliación esa acogida incondicional del otro que puede pensar diferente a mí que puede tener ideas opuestas a mí pero que es un igual y que por lo tanto lo acojo así no esté de acuerdo con él y sin duda alguna todos ellos han hablado de verdad justicia y reparación y creo que son los mínimos que siempre debe acompañar un proceso de negociación tenemos que tener esos tres elementos para que de verdad haya paz que es un término que pienso que ya está como muy utilizado y por eso a veces la última delegación hablábamos más de reconciliación o sea de lo que verdaderamente significa empezar a construir un país nuevo con valores diferentes con unas actitudes hacia entre nosotros mismos diferentes Sí, bueno ¿cuáles son las perspectivas? A mí me parece que todas las víctimas podemos dar muchísimo más por ejemplo tenemos que preparar y ayudar a que la sociedad esté lista para la paz y si hay que refrendar los acuerdos pues naturalmente estamos en ese trabajo lo que se acuerde allá va a tener que refrendarse por la sociedad y entonces tenemos que preparar una sociedad para la paz construir también lo que muchos llaman la pedagogía de la paz pero también necesitamos unos medios de comunicación para la paz yo pienso que hemos avanzado en la última etapa pero todavía falta mucho falta mucho porque hay veces que determinados temas se tratan casi que como una especie de novelón raro y yo creo que a este país hay que darle mucha seriedad en las cosas creo que además hay que tener unos empresarios para la paz tiene que haberlos primero porque en este país se necesita la creación de empleo si queremos paz los muchachos deben tener en qué trabajar porque como decía Luis Alberto pues si la gente no encuentra trabajo en lo primero que le ofrezcan se enrola porque el problema es de hambre también necesitamos pues unos militares para la paz yo creo que hay un gran reto de hablar con ellos y yo creo que nosotros vamos a tener que hacer un ejercicio grande yo por lo menos hablo mucho con el general Palomino por todos los problemas que hay en el país pero me he acostumbrado a hablar con él y a veces le digo oiga general nos están escuchando los teléfonos están interceptados y él de pronto me pregunta y quién le digo pues yo no sé debe ser Andrómeda dos o tres no sé pero yo creo que hay necesidad de hablar con ellos también sobre los temas que sentimos los que no estamos en las fuerzas militares pero que de todas maneras caminamos por este país y creo que hay necesidad de también decirle a los políticos que lo necesitamos para la paz los políticos tienen que dar ejemplo no solamente su comportamiento personal en dejar de robar y de estar metidos en cuanta cosa mala hay para poder tener el dinero para pagar los votos yo creo que el país necesita esos políticos para la paz y lo primero que tienen que hacer es dejar de hacer todas las cosas mal hechas que están haciendo y creo también que hay necesidad de mirar cómo entre todos construimos no solamente con nuestros comportamientos sino con las cosas que digamos la paz porque es que muchas veces no solamente las peleas por la radio sino cuando uno ve las sesiones del congreso mi televisor está parado en el canal institucional entonces cada vez que lo prendo los tengo ahí pero a veces siente uno pesar que determinados personajes hayan llegado al congreso pero es lo que tenemos es lo que está ahí y vamos a tener que hacer un enorme esfuerzo pero para no ir más lejos Santier estuvo en una zona que se llama el Tamarindo en las goteras de Barranquilla estaban gente que habían sido desplazadas por cuarta vez todos los desplazamientos y todas las violencias y lo último que hicieron es hace un año llegaron todos los estamentos del Estado bienestar familiar personerías contralorías procuradurías la Sijín la policía el ejército todos ayudar a desalojar 94 familias entonces sacaron con mucho cuidado los niños y una vez afuera les quemaban el rancho y llevaron motosierras oficiales iban con motosierras para quitar las matas de plátano que tenían etcétera y las las pocetas que estaban con pescaditos de crianza echaron el resto de lo que sobraba de los plátanos y de todo para cubrir todo el terreno ese día dejaron todo listo todo en calma les entregaban ese terreno a algunos familiares de la familia Char todo estaba listo en calma el Estado llegó a sacarlos y a revictimizarlos por cuarta vez habían resistido todas las violencias y ahora recibieron la violencia del Estado y quienes le resolvieron el problema instantáneo los que estaban al lado que también están en las mismas circunstancias y no los habían sacado porque no sabían si ese terreno es de Barranquilla o del municipio de Galapa entonces como no saben son como extraterrestres entonces los dejaron ahí quietos y ellos fueron los que recibieron los que habían sacado y ayer hablando un poco con ellos de la paz les decíamos ustedes que esperan y nos decían que no nos relativicen más ya hemos corrido bastante nos venían de Córdoba otros del Magdalena otros de la Sierra Nevada otros de la Guajira ya no queremos seguir corriendo por favor que nos solucionen este problema nosotros lo que queremos es un poquito de tierra para trabajar nosotros no queremos auxilios de nadie nosotros queremos vivir de nuestro de nuestro trabajo y de nuestros ingresos y ahí se resume todo lo de la tierra el campesino que sacan es un campesino violentado y lo último que quería decir es que efectivamente las perspectivas son de que si en este país no hay profundas reformas sociales volveremos a estar en lo mismo entonces lo que queremos por lo menos los que tenemos tantas víctimas cerca tantos de nuestros compañeros asesinados por pensar en un país distinto pues queremos que esta paz sirva para eso para tenerla eso no es de un día para otro lo entendemos perfectamente pero tenemos que preparar las condiciones para que no se vuelvan a presentar cosas como esta el estado presente cuando hay que sacar a todo el mundo de la tierra pero cuando hay que defenderlo el estado no está o el estado es para los pobres y para los ricos y para todos porque si el estado es para los ricos que nos digan de una vez ya sabemos que el estado es para los ricos pero creemos que todos los gobiernos tienen que hacer un esfuerzo además enorme para ir saltando todas estas pequeñas cosas para ir reubicando el por ejemplo el trabajo del incoder es inmenso hay que reubicar cantidad de campesinos que no tienen tierra pero hay que hacerlo y el estado tiene que llegar no solamente con la tierra sino con la asistencia y con las posibilidades de que ellos puedan cultivar y también tenemos que decirle a los que tienen tanto porque hay que recorrer lo hicimos la semana pasada de la Guajira al Cesar pues cuando entra uno al Cesar se desaparecen los pobres del paisaje no hay una casa de pobres todas son grandes fincas y cuando uno llega a Valledupar pregunta ¿qué se hicieron los pobres por esa carretera? y muchos nos dijeron están unos muertos y otros están desterrados y entonces están las grandes fincas donde casi que las vacas tienen esmalte en las uñas entonces yo creo que estas cosas hay que verlas con una realidad y pienso que nosotros tenemos que partir de un realismo social y de un realismo político si no construimos la paz con justicia social esta paz será efimera y eso es lo que no queremos queremos una paz duradera pero con una serie de decisiones gubernamentales y también de comportamientos casi que personales por eso le estamos pidiendo a los políticos que andan pregonando la guerra no más una pregunta ¿los hijos de ellos han ido a la guerra? no porque la guerra mandan es a los pobres y el servicio militar depende de las chequeras y ese es el problema que hay aquí porque ellos nunca han estado en la guerra los pobres son los que van a la guerra y entonces también estamos pidiendo que el servicio militar pues hombre ojalá se convirtiera en un servicio social para que no tuviéramos esos pesares de ver cómo sacan a la gente a palo sino que viéramos entre todos cómo ayudamos a solucionar de la mejor manera los problemas yo creo que este país tiene tierra suficiente tiene recursos suficientes y tiene gente muy inteligente que podría ayudar desgraciadamente no son los que nos gobiernan yo creería que los retos son inmensos e infinitos tenemos un reto que es el posconflicto porque yo soy un convencido de que la paz en La Habana se va a firmar se van a firmar unos acuerdos esa es mi percepción y estoy totalmente convencido de ese de ese día histórico que va va a llegar y uno de los retos es el reto del posconflicto donde todos y cada uno de los colombianos debemos estar dispuestos y preparados yo traigo una perspectiva de de mi de territorio yo soy un campesino vengo de un proceso de comunidad afro y traigo una perspectiva a la ciudad diferente o sea es poder poder como dice Aida cambiar esa perspectiva con todos y cada uno de los políticos o sea cambiar el chip como decíamos en una de las conversaciones en Cuba poder cambiarle el chía a estos políticos para poder llegar a a la conformación y a la confrontación poder tener la sapienza suficiente para poder entender o sea cuál será la dinámica de un posconflicto en Colombia yo creo que los retos son inmensos y no 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 terminaría yo esta noche de poder contarle cuáles serían los que por mi cabeza pasan pero el reto definitivo e importante es poder estar preparados nosotros como colombianos a el posconflicto y uno de los de los acuerdos que hemos llegado hasta el momento los cuatro las cuatro delegaciones que han pasado por la Habana yo anoche lo decía poder ser un instrumento de llegar a los a los territorios de llegar a las regiones y poder ir preparando a nuestra gente a nuestra comunidad creo que Dios me ha dado la la oportunidad de poder haber ido hasta la Habana y poder estar dispuesto a ser un instrumento en estos momentos para llegar a las regiones y poder conquistar diría conquistar de una manera con sapiencia y con humildad para poder prepararnos a lo que estamos esperando esa es mi percepción es lo que pienso y vuelvo y repito estoy convencido de que vamos a llegar a unos acuerdos que se van a firmar unos acuerdos y que Colombia debe estar preparada para ese posconflicto que se van a centros por la